Promoviendo éxitos en la costa, la sierra y la selva, porque esta impresión musical la única Sabes de una alba que ella es una cocha, grabé tu nombre sobre una teña Bajé llorando por Wichicata, al recordarme de Ticholita Recordando tus besos y tus caricias Ay piedrecita, piedra de camino, cruel testigo de mis sufrimientos Aquel bollecito verde pendiente Sobre ti, guerra en mi llanto, ahora me voy, adiós para siempre Ahora pues, a tiempo me di cuenta que me engañabas Con los brazos arriba, y las palmas arriba, y las chelas arriba Bávanse, 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 una vueltecita por aquí Y otra vueltecita por allá, una vueltecita por aquí Cinturita, cinturita, mamachita Agua de llantas no lo tome, agua de llantas no lo bebe Mucho cuidado, guayanita, puedes salir engañada Agua de llantas no lo tome, agua de llantas no lo bebe Mucho cuidado, guayanita, puedes salir lastimada Tengan precauciones, no te confíes de nadie Y los hombres de este pueblo, son tentadores como el diablo Un día dicen que te quieren, al otro día ya no, ya no Excepto el ánimo amor, pero restos sí ¡Ja, ja, y! ¡Vamos, príncipe del amor! Cantándoles con bastante sentimiento y cariño para su público peruano ¡Movete más! ¡Movete más! ¡Movete más! ¡Movete más y más y más! ¡El mismo es! ¡José de Paz! ¡El Chico Auténtico! ¡Sucha, aplastada, perquilla, chos y! ¿Qué pasó, amigo mío? ¡Cuéntame! ¡Movete y ahuete, ahuete, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Tensura, chuma y ahueta! ¡Ay, ay, ñau! ¡Cricaría y arpistagaría, chicas! ¡Para qué ellos me darían! ¡Unita más, unita más, unita más! ¡Tanto amor para quererte! ¡Eso te pasa por confiado! ¡Y ahora para olvidarte! ¡Aceitunas, aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes! ¡Así soy yo, así soy yo, así soy yo, chiquitito, pero cariñoso! ¡Aceitunas, aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes! ¡Así soy yo, así soy yo, así soy yo, chiquitito, pero cariñoso! ¡Y así nos vamos bailando y gozando! ¡Por Malvas, Cochapetí, Cuellán y llegamos al distrito de Sucha! ¡Aceitunas, aceitunas, 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 aceitunas! Para ti, Juancito y Francesca Rosales Fando Y su madrecita linda, Marcelina Fando Jesús Cómo bailan, cómo gozan, cómo toman Siempre con la orquesta del momento ¡Expresión musical la única!